Hola nuevamente, buenos días a los alumnos que se están conectando recién, Anthony por acá, Hola Jennifer, buenos días, hola y a todas las personas que están hablando en el chat, muy buenos días a todos. Comenzamos entonces con la clase, vamos a continuar analizando el libro del nuevo conductor, el día de ayer estuvimos revisando el módulo de conducciones eficientes y el día de hoy corresponde el módulo número 10, informaciones importantes, ya que es el último módulo del libro del nuevo conductor. Mañana ya vamos a analizar el examen práctico, pero en la teoría este es el último módulo, informaciones importantes. Buenos días Solange, Matías, yo, Celina, Antonieta, Marcela. Entonces, como les comentaba, este es el tema 10, informaciones importantes. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Como les decía, este es el último tema del curso para la obtención de la clase B, trataremos informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados, transporta mercancías peligrosas, y documentos también, también hay que saber todos los documentos que todo vehículo debe llevar. Dice, Víctor, dice, profe, perdón, una consulta antes de comenzar con el capítulo. ¿En qué capítulo se encuentra el tema de alcohol y drogas? Eso está en el capítulo, le digo, tiro el número, el capítulo 5, el individuo en el tránsito. De ahí está todo lo que tiene que ver con alcohol y drogas. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de este último módulo? Ya, conocer cuál es el protocolo de actuación en caso de siniestro de tránsito. Determinar qué acciones específicas deben llevar a cabo en los siniestros en los que se vean involucrados vehículos de transporte con mercancías peligrosas. Detallar también qué documentos del vehículo es obligatorio llevar para circular por las vías públicas. Y también identificar en qué casos podrá ser suspendida o cancelada una licencia del conductor. Deseñar qué acciones debe realizar todo conductor para contribuir a mejorar el medio ambiente. Lo primero que vamos a revisar acá es cómo comportarse en casos de siniestro. Ya, la ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en siniestros de tránsito. Ya, esta es la responsabilidad de todos los conductores que se ven involucrados en un siniestro. La ley los obliga a detenerse. Con o sin culpa en la causa. En que resulten personas lesionadas o muertas. Para prestar la ayuda que fuese posible. Y también de dar cuenta a las autoridades policiales más cercanas. El incumplimiento de esto se sancionará dependiendo de los daños que cause. Se puede sancionar con multas, con suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y pena de cárcel efectiva. Entonces, ¿qué deben hacer los conductores en caso de siniestro de tránsito? Primero, detener la marcha. Prestar la ayuda que fuese posible al afectado. Y dar cuenta a la autoridad del hecho lo antes posible. Esto es súper importante. Por ejemplo, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir. Además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. No dar aviso y fugarse obviamente es un delito como les decía. Eso ya sería negarse inmediatamente a la prueba de alcohotecia o alcoholemia. Esto es considerado delito. Y se va obviamente a presumir culpabilidad de la persona que se fugó inmediatamente. ¿Qué hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestros? Tener presente, los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Ya después del choque puede haber un incendio, ¿cierto? Porque algún vehículo puede quedar fugando combustible. Puede quedar haciendo algún cortocircuito o sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, tener siempre esto en cuenta. Avisar a los demás con las luces del vehículo y artículos reflectantes. Debemos encender las luces de advertencia peligro lo antes posible. Apagar los motores del vehículo y obviamente no fumar después de un siniestro. Por lo mismo que les conversaba hace un rato. O sea, puede haber alguna fuga de combustible. Entonces, fumar puede ser demasiado peligroso. Primeros auxilios en siniestros de táctil. Ante personas heridas, tenemos que tener en cuenta que no debemos moverlas. No trasladarlas, obviamente, ni moverlas. No podemos trasladar heridos en nuestros vehículos particulares. Siempre tienen que trasladarse en vehículos de emergencia. Solo podrá mover algún herido, excepcionalmente, ante un peligro de incendio, explosión o atropello. O sea, para salvarle la vida sería como la única forma que yo podría moverlo. Hablarles con calma y darles seguridad. Evitar movimientos innecesarios. Mantener abrigado y cómodo al herido, obviamente. No abandonarlos a menos que sea para pedir ayuda. Y no les dé nada para beber. Ya no podemos darle nada para beber a un herido. Dice. En caso de si se ha detenido la respiración, limpe la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración, como prótesis, dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que pudieran obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color de respiración. Si no, mejora con el paso anterior. Dele respiración artificial, apretando sus fosas nasales con una mano y levantando su barbilla con la otra. Debe introducir aire a su boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. Si está consciente y respirando, el movimiento puede dañar más a una espalda lesionada. Por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repite el procedimiento anterior. Si está sangrando, por ejemplo, si está sangrando, aplique presión firme sobre la herida usando, de preferencia, un material limpio sin presionar algún objeto extraño en esta. Obviamente, si tiene algún objeto, como por ejemplo un metal o algo, hay que tratar de retirarlo antes de presionar para no hacer más daño en este caso. Coloque una venda a un paño largo. Por ejemplo, si una de las extremidades del herido está sangrando, debe hacer esto y obviamente elevarla para evitar que siga sangrando, para tratar de parar la hemorragia. Como dice aquí, como ayudar a los heridos en siniestro de tránsito, no les dé alimentos ni bebidas, no traslade heridos en sus vehículos particulares y, en caso de motociclista, no le quite el casco por ningún motivo. Esto puede agravar alguna lesión, ¿cierto? Alguna lesión que pueda tener la zona cervical. Y ahora pasamos a siniestros con vehículos que transportan cargas peligrosas. Ya en las vías es posible encontrar vehículos que transporten cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables y corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifiquen lo que transportan, como vemos acá, material radioactivo, veneno, líquido combustible o explosivos. ¿Qué hacer en caso de un siniestro con un camión que transporte sustancias peligrosas? Obviamente tenemos que mantener una distancia prudente. Evite ubicarse en una posición que el viento pueda transportar estas mismas sustancias hacia usted. No fumen, encienda ningún tipo de llama. Ya estamos hablando de materiales explosivos, materiales combustibles, ¿cierto? Volátiles, que con la chispa o con la saliza del cigarro puede inflamarse. Advierta a todos los otros usuarios del peligro. Ya si usted ve que hay un siniestro con algún vehículo de este tipo, tiene que advertir a todos los demás usuarios y de aviso a la autoridad competente informando qué señalan estos rótulos. Así que, ojo, si es que nos vemos envueltos en algún siniestro con camiones que tienen este tipo de rótulos, ya, cargas peligrosas, tenemos que hacer todo esto. Tenemos que cumplir con este protocolo y tener mucha precaución. Y acá pasamos a la siguiente parte que dice disposiciones aplicables a los vehículos. ¿Ya? ¿Qué disposiciones son aplicables a los vehículos? Las obligaciones que tenemos que tener con nuestro vehículo. Los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente, permiso de circulación otorgado por la municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora quedando este a disposición del juzgado de policía local correspondiente. Y obviamente, si usted no aporta ninguno de estos documentos, o alguno de estos documentos, el vehículo va a ser retirado a circulación y va a quedar en disposición del juzgado y luego va a pasar a corrales, ya a corrales municipales. Que es complicado porque en corrales te cobran diario ya por el estacionamiento del vehículo. Antonio dice, ¿qué se refiere a motorizados? Claro, vehículos que tienen un motor, ya son vehículos que se mueven a través de un motor. Eso habla de vehículos motorizados. Todos los vehículos que tienen un motor, obviamente, ya sea de fábrica o agregado, tienen que portar con todos estos requisitos. ¿Ya? Motos, por ejemplo, de motos hacia arriba, bicicleta obviamente no, pero de motocicleta hacia arriba tienen que portar con todos estos requisitos. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Ya es el distintivo que permite individualizar el vehículo, ya es como el root del vehículo. Son otorgadas por el registro civil de identificación de Chile, son únicas e intransferibles y al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre. Ya con la nueva ley patente cero y ahora se hace obligatorio para todos los vehículos nuevos el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle. Ya van a ser las automotoras quienes estén obligadas a entregarlo junto al automóvil que vendieron. Ya no es como antes, por ejemplo, yo no tenía cinco días para circular con la factura. Ya con un vehículo sin patente con la factura mientras se realizaba el trámite. Ahora ya no se puede. Ahora el vehículo sale de la automotora tiene que salir con su patente, con su placa única. Y el circular sin placa patente ya pasa a ser una falta gravísima ante la grave, ahora es una falta gravísima que va con multas de entre 1.5 a 3 UTM y suspensión de licencia de 5 a 45 días. Ya aparte de la falta, o sea, de la infracción, también va a ser retirado de circulación el vehículo, así que ojo con eso, no solamente la multa, también va a ser retirado el vehículo de circulación. ¿Qué es el permiso de circulación? Es un impuesto, ¿ya? Eso es el permiso de circulación, es un impuesto obviamente que pagamos anualmente, todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar en las municipalidades, ya que permite, que permite a los automóviles, camionetas, motos y otros vehículos circular en forma legal por las calles del país. Ese es un certificado que entregan las municipalidades y debe portarse siempre al momento de transitar por las vías, ¿ya? aquí tenemos el formato del permiso de circulación, ¿cierto? Aparece la municipalidad donde se pagó, la fecha, la placa única del vehículo, nombre del dueño, domicilio del dueño, y también acá las características del vehículo, qué vehículo se trata, si es un automóvil, si es un camión, si es un furgón, la marca, ya las puertas, el peso del vehículo, el número de chasis, el modelo, el número de motor, año y color. Este se paga todos los meses a finales de marzo, ya ahí se debe pagar el permiso de circulación, dura un año. Para obtener el permiso de circulación tenemos que tener la revisión técnica y al día y el SOAP obviamente comprado para poder obtener el permiso de circulación. Esos son los requisitos, ¿ya? que en la revisión técnica la revisión técnica es un chequeo anual del vehículo, ¿ya? Obviamente van a chequear todos los sistemas de seguridad del vehículo, las luces, cinturones, que el vehículo funcione en perfectas condiciones, obviamente. Esto le permite validar un buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones, ya que significa esto de emisiones que no solamente van a chequear que el vehículo esté funcionando como corresponde, sino que también no esté emitiendo más emisiones de las autorizadas, ya si su vehículo está emitiendo muchas emisiones, también lo pueden rechazar y no le van a entregar el certificado de emisiones contaminantes. Buenos días, Víctor. Antonio me dice, ¿dónde se hacen las revisiones técnicas? En las plantas de revisiones técnicas. En cualquier planta de revisión técnica usted puede realizarla, este chequeo, ¿ya? en todas las comunas existen plantas de revisiones técnicas. Dice, el vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. Y ahí está el certificado de revisión técnica y vamos a ver según el último dígito de la placa patente qué mes corresponde practicar esta revisión. Por ejemplo, el nueve corresponde al mes de enero, cero al mes de febrero, el uno a abril, el dos a mayo, el tres a junio, el cuatro a julio, el cinco a agosto, seis septiembre, siete octubre y ocho noviembre. El mes de diciembre no hay vencimiento de revisión técnica tampoco el mes de marzo. Ya como el mes de marzo coincide también con el pago de permiso de circulación, ni en marzo ni en diciembre tenemos vencimiento de revisión técnica. Solamente de enero a noviembre pero sacando estos dos meses. También la revisión técnica puede ser realizada el mes que procede al indicado. ¿Ya? Y ahora pasando al tema de revisión técnica vamos a saber qué es lo que es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales. Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país y tiene una validez de doce meses. ¿A quién cubre este SOAP? Al conductor del vehículo, a las personas transportadas o pasajeros del vehículo, cualquier tercero afectado o siniestro de tránsito en que ha intervenido un vehículo asegurado mediante el SOAP. ¿Ya? El SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales solamente cubre a personas. ¿Ya? No cubre daños materiales. Para eso existen otros tipos de seguros, seguros automotrices que obviamente cubren daños materiales ya sea a la propiedad propia o a terceros. En este caso el SOAP solamente cubre accidentes personales y muerte. ¿Ya? Solamente cubre a personas, no daños materiales. ¿Cuáles serían los montos de estos seguros? En caso de muerte asciende a trescientas UF, incapacidad permanente temporal trescientas UF también, incapacidad permanente parcial hasta doscientas UF y gastos médicos y hospitalarios hasta trescientas UF. ya también rige de marzo a marzo, ¿cierto? Y dura un año. Ahora pasamos a las responsabilidades del conductor. Ya el conductor obviamente tiene responsabilidades que debe cumplir. Por ejemplo, es responsabilidad de los conductores mantener su vehículo en buen estado. Dice, si un peatón que está cruzando y se ve afectado por el accidente también le cubre el seguro exactamente. Cualquier persona que se ve involucrada en el accidente en el cual esté involucrado un auto asegurado con este seguro se ve va también lo cubre el seguro. Ya sea peatones, cualquier persona que se ve involucrada en el accidente. Dime, Víctor. Dice, profe, este es el tema nueve, este es el tema diez, ya el tema diez del libro Nuevo Conductor, el último. De mañana obviamente analizamos la pauta práctica. Dice, Víctor, si hay un accidente en un bus urbano interurbano, también, también debería cubrir porque todos los vehículos tienen que pagar un seguro obligatorio de accidentes personales. Antonio dice, si no me involucra directamente, ¿a qué se refiere si no me involucra directamente? Si no se ve involucrada no tendría por qué cobrar el seguro, solamente se va a ver, solamente las personas involucradas. El swap aplicaría para todos los pasajeros exactamente, para cualquier persona que se ve involucrada en el accidente en el que el vehículo esté asegurado, ya pasajeros, pasajeros del otro vehículo incluso, ya cualquiera, o sea, peatones, a toda la persona que se ve involucrada en un accidente donde esté el vehículo asegurado participando, se ve, obviamente, no cubre. Si también cobran las personas del otro auto, obviamente para esto tiene que estar todo su, una vez del accidente tiene que haber una denuncia, ¿cierto? Y todo, le van a pedir todos esos documentos, ¿ya? Ya. Seguro obligatorio de accidentes personales solamente personas, no animales. como dice el nombre, eso es seguro solamente para personas. Sebastián me pregunta, ¿solo gastos de salud y no reparación? Claro, lo dije hace un rato, solamente accidentes personales, nada material, no cubre daños materiales, para eso aparece, para eso existen los seguros automotrices, si no, no existiría, ¿ya? seguro automotriz, tendría que para, para reparaciones, para daños materiales, esto solamente accidentes personales, ¿ya? Lo que, lo que comentaba hace un rato, ¿ya? Hospitalización de las personas y todo eso. Ya, entonces, dijimos, ¿cuáles son las responsabilidades del conductor? Mantener su vehículo en buen estado, ya es su responsabilidad que el vehículo esté en buen estado, tener los neumáticos siempre como corresponde, ¿cierto? Que los frenos funcionen bien, las mantenciones del vehículo, para evitar accidentes, obviamente, es su responsabilidad, es responsabilidad del conductor, todo esto. Si usted se ve envuelto en un accidente y usted tenía los neumáticos lisos, obviamente, si esto se puede comprobar, va a presumir culpabilidad, quizás porque usted no alcanzó a frenar porque no tenía suficiente adherencia, o si usted se ve envuelto en un accidente con la radiación técnica de encía también, ¿ya? Así que ojo con eso. También es responsabilidad del conductor, conocer y cumplir de las normas de tránsito. Actuar con respeto por todos los usuarios de las vías, en ningún caso comportarse de forma gratuita, y en buen estado. Ya es su responsabilidad eso también, la licencia tiene que estar siempre vigente y en buen estado. Puede tener una licencia ahí toda rota, toda desgastada, obviamente, tiene que estar siempre en buen estado. Y hablando de la licencia, vamos a ver qué es la licencia de conducir. Es el documento que autoriza hacer uso de un vehículo, por lo tanto, es obligación portarla siempre, mientras conduce. Ya, existen dos excepciones para conducir sin portar la licencia de, en este caso, la licencia. ¿Qué sería? Que si su licencia está retenida y en su reemplazo usted puede exhibir un permiso previsorio otorgado por los tribunales. ¿Qué significa eso? Cuando usted, por ejemplo, se ve envuelto en un accidente de tránsito y esto está en una investigación, en tribunales usted le puede entregar un permiso previsorio mientras dure la investigación. ¿Ya? Porque si todavía no está individualizado algún culpable, no pueden llegar y quitarle la licencia de una, entonces se la retienen, pero le entregan un permiso provisorio que puede durar, no sé, pues mientras dure la investigación. Ya tiene obviamente una fecha. Y también puede conducir con la boleta de citación al juzgado. Cuando a usted le pasan una multa, por alguna infracción le sacan una multa, el carabinero, ¿cierto? Le va a retirar su licencia, le va a pedir su licencia de conducir, la va a retener y le va a entregar una boleta de citación al juzgado. Esa boleta usted lo habilita para conducir hasta el día de la citación. ¿Ya? Por ejemplo, si es en un mes más, usted puede conducir durante todo ese mes con la boleta de citación. ¿Ya? Entonces aquí está la foto referencial de la licencia donde aparece la clase, ¿Ya? Que en este caso es clase B, que habilita a conducir vehículos hasta cuántos kilos ¿Cuál es el peso máximo de la licencia de clase B? 3.519. 3.519. Exacto. Hasta vehículos de hasta el peso bruto vehicular de 3.500 kilos. ¿Ya? Ese sería el peso bruto vehicular máximo que usted puede conducir. ¿Qué es el peso bruto vehicular? Para, que es lo que pese el vehículo y la carga, que es lo que pese pueden pesar todos los pasajeros y la carga que le ponga al vehículo. Ya, por ejemplo, si usted conduce una camioneta, da una camioneta y le pone, no sé, un remolque y, no sé, en el remolque echa tres motos atrás y en la camioneta también la lleva cargada y pasa más de 3.500 kilos no podría conducirla. Si usted, por ejemplo, lo fiscalizan y pasa por una Romana y lo pesan, estaría en problema. Ya, así que siempre hasta 3.500 kilos el peso bruto vehicular completo. Yesenia dice, hola profe, le quería contar que acabo de dar mi examen teórico y lo aprobé. Solo dar gracias a todos ustedes. Felicitaciones, Yesenia. Felicitaciones por haber aprobado tu examen. Ya, me imagino que estudiaste bastante. Al final, todo es mérito propio igual. Acá solamente tratamos de ayudar y prestar un poquito la herramienta para que la gente pueda estudiar. Pero todo es mérito suyo. Así que, felicitaciones nuevamente. Espero que le vaya también súper bien en el examen práctico y que obtenga su licencia de conducir lo antes posible. ¿Ya? Entonces, como decía, la clase B habilita hasta 3.500 kilos y ¿cuántos pasajeros puedo llevar yo en el vehículo? o ¿cuántos asientos puede tener mi vehículo? ¿Alguien sabe? 9, dice Andrés. 9 asientos. 9 asientos es hasta 9, dice Víctor. 7, dice Solange. 9, dice Sofía. Los que dicen 9 está correcto. Pero, ojo, Sofía dijo 9 pasajeros. La ley solamente habla de asientos. Ya no habla nunca de pasajeros. Son 9 asientos. Ya, pero esto es incluido en el asiento del conductor o no? O el asiento del conductor es aparte. Incluido. No. No, no está incluido el asiento del conductor. Acá es 9 más 1. ¿Ya? 9 más 1. Sin incluir el asiento del conductor. ¿Ya? Porque la ley, la persona que lo entendió, dice, la ley habla de asientos siempre, no de pasajeros. ¿Ya? Pero en vehículos personales son 5. Obviamente, en vehículos particulares puede tener 4 pasajeros, no más 4 asientos, incluido el del conductor. ¿Cierto? Pero si usted tiene un furgón, por ejemplo, una van, puede hasta 9 pasajeros. ¿Ya? O sea, 9 asientos más el conductor. Claro, en vehículos particulares, siempre hablando de vehículos particulares, ¿ya? El taxi no tiene 9 asientos, tiene 5 no más, incluido el conductor, pero usted no lo puede conducir porque es un vehículo de transporte público. Ya para eso necesita otra licencia. Para vehículos de transporte de pasajeros es otra licencia. Ya siempre hablando de vehículos particulares, son 9 asientos, hasta 9 asientos. Obviamente, en un auto normal tampoco puede meter más pasajeros de lo que corresponde. Cada uno tiene que ir en su asiento, cada uno sentado con su cinturón de seguridad, ¿cierto? Pero es un decir porque la ley nunca habla de pasajeros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una micro, ya en una micro de estas que va gente parada, por ejemplo, micro urbana, donde va gente de pie, ahí solamente habla de asientos, ¿ya? Profe, un Uber tendría que trabajar con su licencia de clase B o la licencia profesional. Es que el Uber, por ejemplo, una vez que ya esté todo saneado, todo reglamentado, ¿cierto? Deberían tener licencia profesional porque ellos están haciendo transporte de pasajeros. Tendrían que tener la licencia A2, ya que es la que habilita conducir vehículos de manera, de transporte público de hasta 17 asientos. ¿Ya? El Uber debería conducir con licencia profesional, por eso que también esto no estaba, el problema que tenía Uber porque manejaba toda la gente con clase B, obviamente conductores con clase B que no tienen la licencia que habilita para conducir transporte público. ¿Ya? Ahora, una vez que esté todo listo, deberían conducir con licencia clase A2. Dice, después de esta licencia de clase B, ¿qué licencia viene, profe? Esto es segundo, porque acá tenemos dos ramas, después de la clase B tenemos dos ramas, tenemos las licencias profesionales de carga y las licencias profesionales de transporte pasajero, ¿Ya? Si nos vamos por transporte pasajero, la que viene después de la B es la A2 que habilita para conducir vehículos de hasta diecisiete asientos y después de esa viene la A3 que se habilita para conducir vehículos de transporte pasajero sin límite de asiento. Por el lado de la carga tenemos la licencia A4 que habilita para conducir vehículos de más de tres mil quinientos kilos siempre que estos sean vehículos rígidos, ¿Ya? Vehículos rígidos, no articulados y después tenemos la A5 que es para vehículos de transporte carga articulados, ¿Ya? Pero eso sería más que nada sobre la licencia. La licencia tiene una duración máxima de seis años, ¿Ya? Usted va a tener que hacer un control máximo en seis años. Muchas veces, por ejemplo, gente cuando tiene muchos problemas en la vista, por ejemplo, le dan menos tiempo de la licencia, le pueden dar cuatro años, ¿Ya? Si tiene problemas, por ejemplo, en el psicotécnico que quizás no lo realizó tan bien, no tiene, ellos piensan que pueden tener algún problema de coordinación, lo pueden citar un control antes, tres años, dos años, ¿Ya? Todo eso depende de la evaluación del médico, de la municipalidad. Pero lo máximo son seis años, como dice ahí, del 2014 al 2021. ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia de conductor? La licencia de conductor es suspendida cuando el titular es sorprendido conduciendo, bajo la influencia del alcohol, ya tiene una suspensión de tres meses, y en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, suspensión por hasta dos años, ¿Ya? Por dos años. Bajo la influencia del alcohol, suspensión por tres meses y en estado de ebriedad, dos años. ¿Ya? En el control no se vuelve a dar la prueba, solamente el psicotécnico y el médico. No es más que nada para demostrar idoneidad física. Que todavía usted está físicamente apto para conducir. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. ¿Ya qué quiere decir? Si usted es sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, puede ser por tres meses. Pero todos estos periodos se pueden ver aumentados si ocurre un siniestro donde resultan personas con lesiones, incluso muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida si es en estado de ebriedad, que es como lo más grave. También la licencia puede ser suspendida entre cinco a cuarenta y cinco días, cuando el titular resulta responsable de una infracción gravísima. Ya cada vez que usted le pasen y le cursen una infracción gravísima, le voy a suspender su licencia. ¿Ya? ¿Cuáles serían las infracciones gravísimas? El día de hoy tenemos conduciendo, haciendo uso del celular, a menos que se trate de un sistema de manos libres. Ya recordemos la ley Nochat, que esto lleva a sanciones económicas y también la suspensión de la licencia, ya que esta ley tipifica el uso del celular al conducir con una infracción gravísima equivalente a pasarse con una luz roja. Ya todo lo que sea, por ejemplo, no solamente ir hablando por teléfono, también ir mirando el celular o chateando, o asapeando, ya. Todo lo que sea manipular un elemento tecnológico electrónico que no sea de fábrica del vehículo puede ser sancionado. Esto desde que apareció la ley Nochat es gravísima, antes era solamente una falta grave. Exceder en más de veinte kilómetros un límite de velocidad. Ya, por ejemplo, si usted excede en más de veinte kilómetros el límite de velocidad, sería también considerada una falta gravísima. Por ejemplo, si en un lugar, en una zona urbana que la velocidad máxima es cincuenta kilómetros por hora, a usted lo sorprendan conduciendo a setenta y un kilómetros por hora hacia arriba. Ya, eso sería una falta gravísima. No detenerse ante una luz roja del semáforo. También es una falta gravísima. No detenerse ante una señal pare. También es una infracción gravísima. Llevar menores de doce años en los asientos delanteros. Usted no puede llevar menores de doce años en los asientos delanteros a menos que se trate de un vehículo de cabina simple. De ahí hay una excepción que no aparece ahí, pero un vehículo de cabina simple sí podría llevar un menor de doce años en el asiento delantero. En este caso, es el único asiento disponible que tiene ese vehículo. Y llevar menores de ocho años inclusive o estatura de ciento treinta y cinco centímetros y menor de treinta y tres kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. Ya todo lo que trata de menores en caso de llevarlos en el vehículo sin sistema de retención infantil es una falta de una infracción gravísima. Ya recuerden que por ejemplo, si a mí, yo no sé, un ejemplo, voy saliendo de mi casa y veo a mi vecina que va con su bebé y le ofrezco llevarlos hacia donde se dirigen y a mí me controla carabinero por no llevar un sistema de retención infantil con el niño la multa va a ser para mí, no va a ser ni para la vecina ni para el niño, ya va a ser para el conductor. Así que ojo con eso también. No podemos transportar niños menores de nueve años, como dice ahí, ocho años inclusive, si no llevamos un sistema de retención infantil. ¿Hasta qué edad se pueden usar en la silla de retención infantil? Es obligación hasta que cumple nueve años, como dice ahí, ocho años inclusive, o sea, ocho años hasta los once meses y veintinueve días debería ir en un sistema de retención infantil. O si no, hasta que el menor tenga más de ciento treinta y cinco centímetros, o sea, un metro treinta y cinco y pese más de treinta y tres kilos de peso. Esa es obligación, ya si usted quiere llevar a un niño más grande en un sistema de retención infantil, es un tema suyo, la ley ahí no se pronuncia. De igual modo, la licencia es suspendida por acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de doce meses. Ya, por ejemplo, si usted durante un año tuvo dos infracciones graves, también le van a suspender la licencia de conducir, ya, por acumulación de infracciones, ya sea infracciones gravísimas o graves, va a tener una suspensión al cabo de doce meses. Así que ojo con eso, dos infracciones graves dentro de un año también conlleva infracción, o sea, suspensión. Ya, y acá también vamos a revisar un poco las infracciones graves, que son las que siguen, que son un poquito menos, más, menos, menos graves que la gravísima. Conducir un vehículo en condiciones físicas y psíquicas deficientes. Exceder entre once y veinte kilómetros el límite de velocidad máxima, ya para que vean, no todas las, las infracciones por velocidad son gravísimas. Si usted no pasa los veinte kilómetros por hora, de lo permitido, vendría siendo grave nomás. Entre once y veinte es una infracción grave. Ya, entre cinco y diez sería menos grave. Conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponde. Si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción, la falta es aún más grave. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted es sorprendido conduciendo un vehículo con una licencia que no corresponde, en este caso, no sé, manejar una moto con licencia clase B, ya que ninguna de las dos licencias profesional podría ser una falta grave. En cambio, si el vehículo requiere una licencia profesional, la falta es aún más grave. Ya, por ejemplo, si usted lo sorprende conduciendo un vehículo que requiere una licencia profesional, lo van a sacar de circulación, el vehículo va a pasar a juzgado y usted va a quedar detenido, lo van a llevar detenido. ¿Ya? Entonces, yo se los digo para que la gente sepa, porque una vez yo supe, bueno, un conocido mío, una vez le prestaron un taxi, ¿ya? Un taxi porque justamente quedó sin auto, él tenía clase B, le dije, escucha, un amigo que tenía, un amigo de él que tenía un taxi, le prestó el taxi para hacer una carrera o para hacer, no sé, una movilización que necesitaba hacer. Esta persona salió en el taxi, no a trabajar, sino que a movilizarse de manera particular, lo detuvieron, lo detuvo carabinero, lo controló y se lo llevaron detenido. Ya le decía, oye, pero si es un taxi igual que mi auto, tiene cinco ruedas, o sea, tiene cuatro ruedas, tiene cinco asientos, no hay ningún problema. No se puede, no puede conducir un vehículo que requiera licencia profesional. Dice, ¿cuáles son las licencias no profesionales? La B y la C. ¿Ya? Esas son las licencias no profesionales, B y C. También está la licencia clase D, la E, pero esas son licencias especiales. ¿Ya? Las licencias no profesionales son las B y la C, para auto y para moto. Entonces, ojo con eso, no puede conducir vehículos de transporte público, ya sea un taxi, un colectivo, un radio taxi, con la licencia clase B. Tampoco vehículos, obviamente, que pesen más de 3.500 kilos de peso bruto vehicular, ya sea vehículo más carga. ¿Ya? Así que, para que lo tengan claro, porque se pueden meter en un problema de repente, si, no sé, toman un taxi, una vez, una alumna me preguntó, profe, ¿yo puedo ir a dar el examen en el taxi de mi papá? Y yo le dije, no, no se puede, tú no puedes conducir un taxi porque tú estás optando para una licencia clase B. Tiene que ser sí o sí en un vehículo particular. Y así que, ojo con eso, para que lo tengan claro. dice, sobrepasar o adelantar otro vehículo en un puente viaducto túnel o un cruce de ferrocarril o al aproximarse a estos lugares, ya también sería una falta grave, sobrepasar por la verma, sobrepasar al aproximarse a una cima, a una cuesta o a una diente o en una curva, conducir sin usar el cinturón de seguridad, también eso no es una falta grave, conducir sin placa patente, esto hay que sacarla de acá porque con la nueva ley es falta gravísima, ya, voy a pedir para que la saquen. De eso, obedecer las señales u órdenes de carabineros también es grave, aunque muchos de nosotros podríamos pensar que es gravísima, que un carabinero usted lo detenga y usted hace caso omiso y sigue, es una falta grave, no es gravísima, ya, no respetar los signos y señales que rigen el tránsito con excepción de señales, pares, de luces o de semáforos, obviamente, todas las señales los tránsitos serían graves con excepción del pares y los semáforos, ya, un viaducto es como un puente, ya, pero no es alto, sino que usted pasa como por un, como podría decirlo, viaducto, es muy parecido a un puente, ya, la diferencia es que el puente está en altura, el viaducto no, ya, pero es como un puente, un paso sobre el nivel, ya, eso es un viaducto. Cuando vamos por la costa, por ejemplo, cuando vamos por el camino Las Palmas, ya, o nos movemos por la autopista nueva, esta que está ahí en, acá en la quinta región, ahí pasamos por varios viaductos. Ya todo lo que sea sobre el nivel no podemos estacionar, obviamente, y tampoco adelantar ahí. Línea de tren sobre nivel. Ese es un paso a desnivel, ya, tampoco se podría adelantar ahí. Ya dice ahí, fondo de túneles, puentes, pasos a desnivel, o durante la noche tampoco, ya. Conducir contra el tránsito, conducir por la izquierda, aleje la calzada, o sea, en contra el tránsito, estacionar o detenerse en la verma, también es una falta grave, ya que la mayoría son graves. Todas estas son faltas graves. Conducir un vehículo sin su sistema de dirección o frenos deficientes, conducir sin luces, conducir su vehículo con unos neumáticos en mal estado, conducir un vehículo cuya carga o pasajero obstruyen la visión del conductor hacia el frente, costados, o que le impiden el control del vehículo, dirección o frenos de seguridad, no bajar la luz en carretera, ya, no bajar las luces, no bajar las luces, por ejemplo, en vías rurales, encandilando a los otros conductores, no detener el vehículo antes de cruzar la vía férrea, no aportar un certificado de seguro obligatorio de siniestros causados por vehículos motorizados o el permiso de circulación vigente, ya, no aportar el certificado del swap o el permiso de circulación, son faltas graves, pero aparte de eso también le van a retirar el vehículo, ya no solamente la falta, ya no solamente la infracción, sino que también aparte se retira el vehículo de circulación. Así que esas serían las faltas graves en este caso, que son, la grave y la gravísima son las más complicadas porque dos graves juntas son, tienen motivo de suspensión. En autopistas sí se pueden usar las luces altas, obviamente en autopistas interurbanas, siempre y cuando no vengan vehículos de frente, yo puedo utilizar las luces altas siempre y cuando no vengan vehículos de frente, en autopistas interurbanas sí se pueden utilizar, pero nunca cuando tengo vehículos cerca, ni llegando por atrás de otros vehículos, ni cruzándome con vehículos, ya, pero sí se podría utilizar. Conducir sin ningún papel de eso, eso es una falta grave, claro, es una falta grave, pero con retiro del vehículo de circulación, ya usted va a tener que, le van a quitar su vehículo todo, va a tener que ir a pagar la multa y después va a tener que ir a retirar su vehículo de corrales. ¿Cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? Un joven de 17 años puede tener licencia de clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres y apoderados o representantes legales y que haya aprobado un curso en una escuela de conductores, ya en este caso es obligatorio hacer el curso para los jóvenes de 17 años y hasta que el menor no cumpla los 18 deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero de una persona que tenga licencia de conducir para que habilite obviamente conducir clase B por lo menos por lo menos 5 años de antigüedad y aquí vamos a hablar un poquito del tránsito y medio ambiente es importante recordar una adecuada educación vial permite el desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente que es la base de una conducción eficiente y todo esto contribuye a mejorar la convivencia vial todo va de la mano acá si yo por ejemplo tengo un nivel adecuado de educación vial me va a permitir desarrollar una conducción segura que va a ser la base de una conducción eficiente o sea voy a ir seguro voy a gastar menos combustible y voy a contribuir a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente ¿cómo contaminan en el medio ambiente los vehículos? los vehículos el escape de los vehículos obviamente expulsan todos estos elementos contaminantes como óxido de carbono óxido nítrico hidrocarburos anídrico carbónico plomo y dióxido todos estos estos elementos obviamente contaminan y hacen daño y tienen un impacto al medio ambiente ¿cierto? y también efecto en las personas este cuadrito también lo podrían estudiar y tratar de aprendérselo un poco por ejemplo el óxido de carbono influye en el sistema cardiovascular y vascular las primeras señales de intoxicación son vómitos y dolor de cabeza y el impacto en el medio ambiente contribuye a la formación de gases de efecto invernadero ya todo obviamente todos estos estos gases emanados por el tu escape van a afectar obviamente al medio ambiente y también a las personas así que ojo con eso también y cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes obviamente a altas velocidades se producen grandes emisiones de contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible y a bajas velocidades también los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes también dice profe ¿en qué número de páginas sale ese cuadro? en en la creo que está obviamente tienen que buscarlo en informaciones importantes en el libro busquen el módulo de informaciones importantes y creo que está en la cuarta página de informaciones importantes ya no recuerdo la página exacta del libro pero está en informaciones importantes ahí está la pregunta sobre el plomo obviamente el plomo que afecta a las personas es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central los primeros síntomas de intoxicación serían hipertensión arterial dolor articular muscular dolor de cabeza dolor abdominal trastorno del estado de ánimo entre otras y el impacto en el medio ambiente sería afecta a la atmósfera el suelo y el agua atención dice aquí si de su vehículo sale humo negro por el tubo de escape puede ser que el filtro de aire está sucio ya si estando el filtro de aire sucio la mezcla va a ser muy rica en combustible va a ser más rica en combustible que de aire y obviamente va a aparecer humo negro cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestro vehículo evitando acelerar bruscamente realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas frenando suavemente evitando circular por las vías congestionadas sin sobrecargar el vehículo y aquí lo que falta también es realizando las mantenciones periódicamente si yo realizo las mantenciones como responde también voy a contaminar menos y eso sería el tema del día de hoy ahí tenemos unos videos que pueden realizar también pero ahí estaríamos terminando el tema de informaciones importantes ya vamos a hacer un pequeño test sobre este tema para corroborar lo aprendido el día de hoy entonces en un momentito informaciones importantes 10 preguntas 4 veces ya en este caso dice ¿qué significa esta señal? A peso máximo permitido B peso mínimo permitido y B largo máximo permitido A dice la mayoría acá peso máximo permitido ya vamos por la siguiente dice señales informativas son aquellas que tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades de uso de las mismas así como las prohibiciones restricciones y obligaciones o autorizaciones existentes su transgresión contribuye a la inflación de las normas de tránsito B su propósito es advertir a los usuarios la existencia de naturaleza de riesgo situaciones imprevistas presentes en las vías y en sus zonas adyacentes ya sea de forma permanente o temporal suelen denominarse también señales preventivas y se tienen como prioridad orientar y guiar a los usuarios del sistema vial entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus vestidos de forma más segura simple y directa posible seris susana antonieta jennifer ever in daniela yesenia michelle debi ya vamos a marcar las letras entonces tres en los accidentes de tránsito constituye presunción de responsabilidad del conductor los siguientes casos a conducir contra el tránsito de circulación b no respetar el derecho preferente de paso d peatones vehículos y las indicaciones de tránsito dirigido por señal dirigido señalizado c todas las mencionadas y d conducir un vehículo sin haber obtenido licencia correspondiente o encontrándose esta cancelada y adulterada ya que sería presunción de responsabilidad en este caso c dice javier antonieta michelle sofia jennifer jocelyn marjorie sebas andrés debi solange marisela letra c todas las mencionadas ya conducir contra el tránsito obviamente no respetar el derecho preferente de paso o conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia o encontrándose esta cancelada va a ser una presunción de responsabilidad inmediatamente dice que es una pista de uso exclusivo área geográfica cuyos límites para los efectos de la ley deben estar determinados y señalizados por las municipalidades b espacio de la calzada abidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente y c área común de calzada que cruzan o convergen b dice acá la mayoría solange daniela susana laura margur y andrés michelle jocelyn la letra b cinco cuál de estas disposiciones será causal para ser retirado de circulación de su vehículo a circular con patente visible b circular sin su placa patente circular sin permiso de circulación circular sin seguro obligatorio de accidentes personales y circular sin revisión técnica vencida y c circular con neumáticos en buen estado cuál de estas disposiciones sería causal para ser retirado de su vehículo de circulación b dice evelyn solange javiera matías alicia susana michelle andrés maricela laura así que la letra b daniela también circular sin su placa patente o circular sin el permiso de circulación también circular sin el seguro obligatorio personales o sin la revisión técnica sería una causal para ser retirado de circulación su vehículo seis porque el monóxido de carbono es peligroso para las personas a nunca provoca daños ni aunque se huela durante una hora b porque es venenoso solamente c porque es un gas oscuro que no es venenoso y c porque no tiene olor y es venenoso cuál sería la principal opción de que sería peligroso el monóxido de carbono d dice antonieta marjorie susana daniela maricela porque no tiene olor y es venenoso ya por eso es la principal causa de porque el monóxido de carbono es peligroso ya muchas veces hay veces que los vehículos tienen el escape roto o algo y él empieza a entrar los gases del escape hacia el vehículo y la gente no se da cuenta por eso siempre y cuando ustedes sientan no se hayan pasado por algún locomotor muy rápido o algo que haya golpeado el vehículo por abajo y sienten que el vehículo está sonando quizás un poco más fuerte es porque puede tener alguna parte del escape roto y eso puede ser peligroso así que tienen que poner especial cuidado ahí 7 ¿qué es lo que no debe hacer al momento de auxiliar a una persona lesionada en un accidente de tránsito? A se debe aplicar presión manual sobre la herida usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño a esta B si la exidertada son motociclistas con casco se debe quitárselo para permitir que pueda respirar con solvencia y tranquilidad y C si la persona lesionada tiene un brazo o una pierna sangrando no deberá elevar la electricidad para reducir el sangramiento B dice Marisela Baby Alicia Marjorie Andrés Antonieta Solange Evelyn Sebas Susana Daniela Matías Javier Benjamín Sofía dicen que es la letra B Karen también dice que es la letra B si la exidertada son motociclistas con casco se debe quitárselo para permitir que quede respirando con solvencia y tranquilidad esto es falso ya no se debe quitar el casco del motociclista vía o conjunto de vías emplazadas en zonas urbanas definidas dentro de una área geográfica en la que a través de las condiciones físicas u operacionales de las vías se establecen velocidad máxima que circulan inferiores a las establecidas de la ley pudiendo estar esta set de 40 por hora 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora ya a qué esta definición a qué corresponde definición de zona escuela definición de zona de tránsito calmado o definición de zona céntrica esto no tiene que ver mucho con informaciones importantes es de otro módulo pero igual tenemos que saberlo es una vía o conjunto de vías emplazadas en una zona urbana definidas dentro de una determinada área geográfica en las que a través de condiciones físicas u operacionales de las vías se establezcan velocidad máxima de circulación inferiores a las establecidas de la ley pudiendo esta ser de 40 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora a qué zona se se corresponde a esta definición correspondiente a zona escuela definición de zona de tránsito calmado y C definición correspondiente a zona céntrica la mayoría dice que es la letra A ¿ya? la mayoría dice que es la letra A pero esto no sería así ya en zona escuela siempre va a ser 30 a lo máximo ¿ya? siempre va a ser 30 a lo máximo esto corresponde a definición de zona de tránsito calmado ya que después de la nueva ley de convivencia vial que apareció en 2018 se definió esta zona ya que son algunas zonas que obviamente a través de las condiciones físicas y operacionales de las vías se establecen velocidades máximas de circulación inferiores a la establecida en la ley ¿ya? eso quiere decir que es una definición de zona de tránsito calmado esa sería la alternativa correcta ya son escuelas siempre máximo a 30 pregunta 9 ¿con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que su vehículo llegue a detenerse por completo? así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas esto es A verdadero B falso acá estamos todos de acuerdo que la letra A y el verdadero las personas que están aprendiendo a conducir saben que si yo nos hizo el embrague justo antes de detenerme el vehículo se va a detener porque van a bajar mucho las revoluciones van a bajar mucho el ralentí ¿ya? entonces esto es verdadero y la pregunta 10 dice a causa de un accidente una persona se encuentra con una fuerte morraje en la parte inferior de la pierna en esta situación ¿qué es lo que debería hacer para ayudar a la persona herida? A tranquilizar a la persona herida y darle algo caliente para beber B aplicar presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego véndela y C eleve la pierna para reducir el sangramiento que es lo que no debería hacer Adice acá la mayoría Adice Solange la mayoría dice que es la letra tranquilizar a la persona y darle algo de caliente para beber siempre acá la norma es como bien estricta porque no se le debe dar nada para beber a los heridos ya porque esto puede obviamente dificultar medidas médicas en caso de que el herido esté muy grave por ejemplo para entubarlo o algo que tengan que hacerle si le da algo de comer puede esto puede ¿cuánto se llama? dificultar en este caso ya cualquier medida médica en este caso eso es más que nada de primer auxilio ya para cuando si es que el individuo tiene problemas para respiración si necesitan entubarlo o algo si usted le da algo para beber o para tomar eso puede obviamente dificultar estas medidas ya por eso que no se le debe dar nada de beber a los heridos ni de comer tampoco así que esa sería la respuesta ya vemos las estadísticas y estaban todas correctas no sé por qué me la cambió a ver pero ahí sí la dice al batalla y estaban todas correctas ya ya dice Evelyn después de aprobar todos los temas ¿qué test recomienda ser inteligentes más difíciles? son buenos los test difíciles ya yo después yo recomiendo los test difíciles o temas inteligentes ahí tienen que ir variando ya antiguamente teníamos los test por municipalidad eso ya no ocurre ya por si acaso porque obviamente ahora va a ser todo en línea van a ser en todas las municipalidades van a tener las preguntas van a ser todas aleatorias ya no van a repetirse más algunas preguntas en ciertas municipalidades como era antes con el nuevo sistema ahora va a ser así ¿ya? así que eso le podría recomendar yo una vez que apruebe todos los temas va puedes ir directamente a los test difíciles así que eso sería dice Sebas pregunta desde agosto ¿cuáles son los cambios en la prueba? todo explico en todas las clases lo mismo lo voy a volver a explicar ahora ¿ya? los cambios principales van a ser como por ejemplo para nosotros para la gente que rinde el examen que es lo importante que van a agregar la electromovilidad ¿ya? van a haber preguntas de electromovilidad obviamente yo siempre digo que no creo que sea mucho ya una persona me dijo que eran 200 preguntas de electromovilidad nuevas no lo creo ya no creo que sea tanto tenemos que pensar que todavía el 99% los vehículos no son eléctricos todavía siguen moviéndose por combustibles fósiles entonces no creo que sea tanto lo que van a agregar en ese sentido y lo otro que van a hacer un énfasis en en convivencia vial y sistemas de retención infantil eso es lo que les concierne a ustedes ¿ya? ¿qué más va? van a ver otros cambios obviamente como que ahora las municipalidades van a estar todas en línea ya los va esto todo lo que es el examen lo va a revisar directamente el ministerio antes de un sistema local cada municipalidad veía sus preguntas ahora va a ser todo en línea pero eso a ustedes no les influye mucho tampoco y ¿qué más? ¿qué va a cambiar un poco el vocabulario del del libro? ya no va a hablar tanto del conductor va a hablar de la persona que conduce ya la persona conductora para que sea un poquito más inclusivo ya pero las modificaciones serán eso más que nada todavía dice ¿cuándo se harán las modificaciones? porque el libro ni siquiera ha salido usted tiene la respuesta el libro ni siquiera ha salido así que no se preocupen una vez que salga el libro recién van a ir incorporándose las preguntas de manera progresiva y gradual tampoco pueden sacar el libro y al otro día meter todas las preguntas nuevas no se puede ¿ya? buenos días Pablo soy nuevo y se saluda a todos ya Pablo desde el lunes nosotros comenzamos desde el principio del libro nuevo conductor ¿ya? así que todo esto que estamos estudiando por ejemplo la ley las leyes las multas las inflaciones que vamos a estar estudiando todo va a continuar porque la ley no ha cambiado por ejemplo la ley de alcohol las normas de circulación todo sigue exactamente lo mismo las velocidades máximas todo sigue exactamente igual ya ninguna señal ha cambiado así que todo esto el tema de estudio va a continuar tal cual el psicotécnico el psicotécnico por ejemplo nosotros tenemos algún video en redes sociales debe haber en nuestras redes sociales como practicates.cl deben haber algún video de qué trata el psicotécnico cuáles son los exámenes ya también por youtube nos puede buscar psicotécnico practicates y ahí tenemos algún video explicando de qué se trata esta prueba mire acá acá tienes que buscar los test ya examen de conducir clase B tienen un examen gratis todos los días y acá están los test inteligentes ya test difícil mire test difícil ahí están todos los test diferentes en exámenes ya se meten acá a exámenes exámenes test licencia de clase B y ahí aparecen todos los test test por tema test inteligente test difíciles test fáciles etc ya bien todas esas preguntas que hacen eso tienen que preguntarle en la dirección del tránsito ya nosotros eso es como un poquito obvio obviamente si tú te preparaste para un examen no te pueden cambiar el examen en la segunda oportunidad ya no te lo pueden cambiar obviamente eso sería un poquito falta de criterio ya entonces obviamente eso lo tienes que preguntar si directamente la dirección del tránsito yo no te puedo decir cómo trabajan todas las direcciones del tránsito en Chile ya pero no debería no debería ser así ya y como les decía el test nuevo del test antiguo no va a cambiar más que nada la forma de cómo lo van a evaluar ellos directamente del ministerio ya va a estar todo conectado ahora antes era un sistema local así que eso sería estaríamos terminando la clase del día de hoy ya mañana vamos a analizar el examen práctico ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran sobre los exámenes examen práctico así que con esto estaríamos dando término a la clase del día de hoy ya espero que tengan todos un muy buen día jueves ya nos vemos que estén todos muy bien y nos vemos también el día de noche voy a estar repitiendo esta misma clase ya así que espero que estén muy bien tengan todos un muy buen día nos vemos en la noche o mañana vamos a hacer por todos